¡Hola a todos gente! ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal Y el día de hoy tenemos un vídeo que os va a gustar muchísimo Ya que siempre estáis por Twitter diciéndome Jablillo, ¿Cómo consigues tu FIFA Point? Jablillo, regálame FIFA Point, Jablillo ¡Dame monedas, Jablillo por favor! ¡Lo necesito! Vale, tranquilos, tranquilos, tranquilos Hombre, que hoy os voy a enseñar Una manera de cómo podéis conseguir Los FIFA Points, Pokémonedas para Pokémon GO Tanto gemas para Clash Royale Y para muchísimos otros juegos más Todo totalmente gratis Y es una aplicación llamada AppBounty, que muchos ya conoceréis porque ya muchos youtubers La han sacado en sus canales Que podemos conseguir muchos puntos Y cajearlo después por cosas en la App Store O por cosas en la aplicación O sea, en la Store de Play Y así es la cosa Así que bueno, voy a enseñaros la aplicación Y antes de nada explicaros el por qué hago esto Porque siempre me estáis preguntando eso Que queréis monedas gratis Que queréis FIFA Point gratis Que queréis que hagas sorteos Pues con esto yo voy a poder conseguir hacer sorteos Si vosotros hacéis lo que tenéis que hacer Y yo podré hacer sorteos para vosotros Porque esto simplemente va a ser para vosotros Para yo poder conseguir Las monedas estas de la aplicación Y yo después canjearla Para hacer los sorteos para vosotros Así que esto Por esto lo hago Así que yo no me escondo nada Esto es para yo conseguir Monedas de la aplicación Y después canjearla Para poder conseguir hacer los sorteos para vosotros Porque ya sabéis que yo soy No tengo un canal muy grande Y no puedo hacer sorteos Así muy a menudo Así que con esta aplicación Si vosotros ponéis de vuestra parte Podemos hacer sorteos Una vez por semana Seguramente Así que bueno Vamos a dejarnos de tonterías Y vamos a ir al grano Tenemos que ir a la App Store Bueno, si estamos en Android App Store Sea del móvil que seas De tu móvil de preferencia Así que vas a la Store de tu móvil Así que bueno Ponemos aquí App Bounty Ya sabéis Como he dicho anteriormente Veis aquí Y la instaláis La instaláis Esperáis que se instale un ratillo Y ya estaría Estaría instalada Vamos a abrirla Aquí me va a salir Esta O sea la portada App Bounty Logging with Facebook Más 50 Podría nada más entrar Más 50 monedas Que está bastante bien para empezar O que es de Start and Logging Later Podéis entrar Si no tenéis Facebook Podéis ver aquí Y podéis entrar directamente Aquí me sale esto Porque Yo ya A ver Vale, aquí perfecto Porque yo ya lo tenía hecho desde antes Vale Aquí os saldría esta pantalla Esta aplicación Sirve para Tu instalar Aplicaciones externas O sea No son externas Sino que Están en la misma App Store O en el móvil que sea La Store que sea De tu móvil No me acuerdo De la aplicación O sea De la Store De iPhone Porque nunca lo he utilizado Y no se me viene a la misma la cabeza Así que bueno Son aplicaciones Totalmente seguras No pondrá ningún virus Ni nada por el estilo Simplemente tenéis que Instalarlas Y Entrar en la aplicación En alguna En otras Tienes que estar Un rato Metida en la aplicación Otras Registrarte Pero bueno Esto abajo Por ejemplo App like Eso Bájate App like Y date de alta Vale Así que aquí Os tendréis que Registrar En esta aplicación Aquí Tendréis que No sé La verdad Y aquí A ver Nada más Tenéis que Instalarla Y Entra en la aplicación Estará ahí un rato Y ya trasteáis un poquito Para que haga tiempo Para que os pueda Conjear los puntos Aquí veis que tengo ya 76 puntos Porque ya he hecho Unas pruebas antes A ver si funcionaba Por aquí Por O sea La aplicación esta De móvil Y bueno Aquí veis Las cosas que no podemos Conseguir Podemos conseguir 10€ en iTunes En Amazon Podéis conseguir 2€ 5€ 10€ 25€ 50€ Y solo por 27.000 puntos De esto ¿Cuánto se tarda en conseguir 27.000 puntos? Para 50€ ¿Un mes? Más o menos Yo creo que está Muy, muy, muy bien Aquí tenemos Minecraft Server Bueno, eso no tengo Ni puta idea Aquí podéis conseguir 10€ para Xbox Aquí podéis conseguir 20€ para Play Store Para Steam También podéis conseguir Cosillas Y para League of Legends También Y también para Google Play Para poder conseguir Las poca monedas Y las gemas Y aquí está Bastante bien Así que bueno Aquí podéis entrar Con Facebook Que os dará Más 50 monedas Y aquí lo importante Lo que tenéis que hacer Vosotros Aquí, aquí arriba Encima de Your Only Can't Beat the Code Pues os saldrá Para poner el código El código que tenéis que poner Es este Que vais a ver a continuación Ahora que estáis viendo Ahí está tapado Porque no es ese Tendréis que poner E, H, W, W, Z, J, Y, G, M Lo estaréis viendo ahora mismo En pantalla Vosotros tenéis que poner Ese código Y le dais a Y os dará 50 puntos extra Y así empezaréis bastante bien Si entráis con Facebook Y ponéis mi código Pues podéis conseguir De una Nada más entrar 100 puntos Que está bastante bien Para empezar Y a mí pues me darán No sé cuánto me dan Aquí pone 250 Pero A mí antes O sea Con un amigo lo he hecho Y no me ha dado 250 Ni de coña Así que bueno No sé cómo irá eso La verdad Pero esta es la aplicación Así que Yo lo hago para vosotros Para poder hacer sorteos Y para que vosotros Disfrutéis de esto Porque simplemente Es para vosotros Así que bueno gente Espero que os haya gustado muchísimo Y nosotros mañana Nos vemos con un nuevo vídeo Adiós